Para mí tiene un significado muy grande este regreso y pues nada, estamos por eso preparando algo muy grande para mi gente este 9 de noviembre. Yo la semana que traigo voy a estar en dos días de ensayos generales preparando un show pues increíble, ¿no? Este lugar, este recinto significa mucho para mí, para todo mi equipo y pues estoy muy contento también de poder tener a mis compañeros sinaloenses también representando la banda sinaloense y sé que va a ser pues una noche muy muy divertida para toda la gente de bandera que le gusta más ching la música de banda y pues que más que nada pues acá con los players de renovación como la séptima pues nada, yo creo que va a ser pues una noche pues de peda se puede decir, cristiadón. La verdad sí y pues yo pues estoy preparando algo muy especial para mis fans pues todo el tiempo tratando, ¿no? de hacer cosas diferentes y de poder acercarnos lo más que se pueda a ellos y que puedan pues disfrutar de la música de antes y de la música del presente, ¿no? Se podría decir. Bien, muchas gracias. Así que vamos a dar inicio a las preguntas por aquí. Buenas tardes a todos. Tony Estrada aquí. Mucho gusto de ahora sí estar presente y verlos listos ya para el gran show. Mi pregunta sería para Gerardo, ¿cómo fue que se dio la unión entre ustedes tres que se unieron para el show? Pues, primeramente que nada, pues somos amigos, ya hemos estado trabajando pues en este tiempo, renovación desde que empezó a darle duro por acá por la Unión Americana, también tocó que se montaran algunas de las giras, como la gira que hicimos con nuestros amigos de séptima que fue todo un éxito también y pues nada, ¿no? También agradeciéndole pues a Bobidi que hace posible este tipo de conciertos y que trae pues ahora sí que pues una noche llena de música, ¿no? Para toda la gente de Los Ángeles. Sé que hay mucha gente, como lo mencioné hace rato, hay mucha gente bandera y pues si ya pudieran escuchar seis bandas juntas, pues seis bandas ver qué han hecho. Muy interesante, desde nuestra entrada al escenario vamos a planear algo, ya estamos ahí pensando qué hacer, como lo mencionan. Ahorita estamos los más seriecitos, faltan los más desastrosos. A ver, una demostración, aquí un velecito, a ver qué se va a ver ahí. ¡Eh! 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 Mucha ropa y todo a vernos, es que estén al pendiente que van a dar renovación. Como siempre, estamos en el escenario y ahí se nos ocurren las ideas que hacer, brincarnos a la gente. ¡Vamos a ver qué es lo que va a pasar! No se sabe qué es lo que va a pasar esa noche, pero se van a divertir. Pero van a invitar a Gerardo y a los chicos también. Yo, yo de hecho le acabo de decir a los muchachos de renovación hace randito, que en cuanto traigan el deschongue, yo voy a estar listo ahí para brincar también. Sería bueno llenar el escenario. Me perdía para bailar ahí junto con ellos. Sí, estaría bien ustedes, con mi copa Gerardo se lo van a ir. Sí, no, no puedo estar poniendo de acuerdo. No, es que no pongo de acuerdo si hace. Suelo, Gerardo también. Bueno, Pamela Vázquez con el Vivo. Qué bueno verlos a los tres juntos y que se lleven muy bien. Esta pregunta es para Gerardo. Básicamente has conquistado Microsoft desde hace muchos años, como lo mencionabas. Ahora van dos bandas acompañándote. ¿Qué consejos les das a ellos para que también tengan el mismo éxito que tú has tenido? No, pues yo sé que los players traen toda la experiencia y sobre todo me he dado cuenta que disfrutan lo que hacen. Y eso es lo más importante, ¿no? La entrega todo el tiempo para nosotros es ahora sí que prioridad, ¿no? Nosotros podemos ser cualquier persona o estar debajo del escenario, como dicen los players tan serios y eso, pero la transformación es ahora sí que irreconocible, la verdad. Reconocible en algunos, me he dado cuenta en algunos músicos, en algunas personas del medio que solo nomás llegan al escenario y se transforman. Entonces creo que eso es lo más importante, ¿no? Que disfruten de la noche y que, pues, que lo hagan con el corazón, que lo disfruten en realidad. Así va a ser. ¿Qué tal, muchachos, Nitya Chama de Univision? Bueno, la verdad que, que, que padre, ¿no? Verlos a todos juntos. Y algo muy interesante es que lo hagan acá en Estados Unidos, donde mucha de nuestra gente siente esta nostalgia de que quizá no han podido regresar a su tierra. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos públicos cuando van a los palenques en México y que, bueno, obviamente las fiestas son distintas, ¿no? Ya nos corren y uno, no, se va. ¿Cómo ven la respuesta de este público acá en Estados Unidos? Sin, sin hacer menos a nadie, sin hacer menos a nadie, eh, sí se siente como que más euforia de la gente acá en Estados Unidos. Yo pienso, y, 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 y no, no nada más lo pienso, sino que mucha gente te lo dice, lo dice, sienten por medio de la música, eh, que hacemos, sienten que están en su pueblo, sienten que regresan un poco, se le vienen imágenes de su familia, no sé, de vivencias con sus amistades pasadas, entonces por medio de la música, eh, nosotros les traemos un pedacito de su tierra, de nuestro México, y yo, yo pienso por eso, eso sienten y, y te lo expresan más, aquí te lo expresan más el cariño, a veces allá en México también lo sienten, pero, pero no te lo dicen tanto, ¿verdad? No te lo dicen, y aquí la gente se acerpe y te lo dice, gracias por esto, por aquello, por, 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 hasta por su familia, o cuando vayan, salúdenme a este, salúdenme a aquel, entonces, eh, se siente muy padre, la verdad. Muchachos, esta va para Banda Renovación. Felicidades por, por tu exitosa carrera que has tenido. Gracias, amigo. Este, hablando de tu éxito, una cantante internacional como Lady Gaga decía en sus redes sociales que la fama es una prisión. ¿Te ha pasado a ti en alguna etapa de tu vida sentirte prisionero de la fama? Eh, es una pregunta no fácil, este, menos cuando se lo estás preguntando a alguien que, pues, se dedica a esto y que ha estado en el medio ya, ahora sí que, gran parte de su vida, yo creo que, eh, este, es, es difícil, no está de los dos lados, ¿no? Yo creo que es muy bonito hacer lo que a uno le gusta y hacerlo con el corazón y, y que te vaya bien y salir adelante y todo, pero, eh, sí, eh, es una carrera que te consume demasiado, te puede, puedes ahora sí que, eh, querer escoger o a lo mejor poner al frente algunas otras prioridades personales de la vida o cosas que, sueños que quieras tú hacer, pero, eh, la prioridad, eh, eh, en la carrera, en la música es una prioridad muy grande, te consume mucho y consume gran parte de, podría decir, gran parte de, pues, de tu vida, ¿no? Pero cuando la entrega es de corazón, yo creo que, pues, eh, se vale, ¿no? Si, si lo, si lo disfrutas y si, y si es algo que te gusta hacer, creo que vale la pena. Hola, eh, mi nombre es Verónica López, he hecho de poner en la muñeca y, pues, esta pregunta es para los que me la puedan contestar. Saben que hay mucha violencia a lo que viene siendo en, este, en Sinaloa, más que nada, yo soy de Mazatlan. Entonces, ¿cómo ustedes apoyan a la gente desde acá con un concierto? ¿Cómo los hace para que ellos salgan adelante? ¿Y qué palabras les diría? Este, pues, fue una situación muy difícil, ¿no? La que se vivió allá por Culiacán y, pues, todo Sinaloa. Este, nosotros, nos tocó estar de este lado, estábamos en Los Ángeles, de hecho, aquí estábamos, íbamos en camino y fue algo muy, muy triste, ¿no? Muy, muy conmovedor ver a las familias, que tu familia te esté marcando y decir, ¿sabes qué? Estoy en un centro comercial y no me puedo mover, no sé qué hacer, me tiro al piso, me meto, ¿qué hago? Y si se meten al centro, o sea, un momento de pánico y uno estar acá se siente impotente, no poder hacer nada, simplemente con el teléfono y saturado por la señal. Entonces, sí, fueron momentos muy tensos y a la gente, pues, le mandamos un abrazo. Ya hay paz en Culiacán, hay tranquilidad, ya se mira el gobierno, pues, ya la gente está calmada. Este, eso es algo muy bonito. La paz en una ciudad es lo mejor que puede existir y, pues, apoyando más que nada con la música, con palabras, ¿no? Este, y sabiendo que la gente va a tener nuestro apoyo, a todos los curichis, a todos los sinaloenses y, pues, a darle para adelante, ¿no? Eso ya es pasada y, y a ver hacia el futuro. Gracias. Gracias. Aprovechando que tendrán a Gerardo Ortiz en concierto, ¿alguno de ustedes tendrá alguna participación junto con él en el escenario? Pues, sería bueno, ahorita que salió la idea, pues, sería bueno hacer algo ya, este, que se lograra algún tema juntos, que, pues, te haya muy fregón que se subieran las dos bandonas, no a mi banda y todo el, ahora sí que toda la banda arriba en el escenario y poder complacer con algún tema sinaloense o algo, ¿no? Algo que, que nos represente a todos, ¿no? Que, como lo que somos. No, no estoy ahí. Hay que, 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 hay que empezar a ensayarlo. No estoy preocupando yo. Hay que, si se hagan el escenario porque vamos a estar con nosotros. ¿Y contestarán si es mito o realidad, que cuando llegan a fama también llega acompañada de infidelidades? ¿Ustedes creen que son infieles? Entonces, para mí, este, más que nada llega, llega una bendición. Para mí es una bendición. Es una bendición de Dios, este, este, que se, que una vez te imaginaste, yo me imaginaba estar en el Microsoft, este, tan siquiera sentado escuchando a un artista. Te perdí de ahí, de ahí de público. No me imaginaba ni cantando. Ahora, este, llega eso. No necesita llegar la fama para las infidelidades. Puede ser, no famosos o famosos, somos personas, bueno, o más Gerardo, ¿no?, que yo creo. ¿Es famoso? No, él es famoso. No, compa. Ahí está la broma. Es que, no me quiere decir, yo soy famoso. Vamos a estar en el mismo lugar. No, yo quiero decir, no quiero decir, soy famoso yo, pues. Lo referiste a los famosos, no quiere decir yo famoso, ¿no? Porque vamos empezando. Somos un proyecto en desarrollo que va iniciando apenas, ¿no? Entonces, este, para nosotros es una bendición. Infiel es músico, no músico. Hay doctores que son infieles. Famoso, no famoso. Eso pasa en todos lados. Eso es en cada persona, viene desde la educación y desde la familia. ¿Te quieres una cita? 6, 6, 7, 3. Ya estabas sudando tú, ¿verdad? Qué bueno que están tan divertidos. Así me gusta vernos a todos. Ustedes saben que yo los quiero mucho.